Buenos días y bienvenidas un día más al canal Hoy, bueno, he pensado que voy a grabar un poquito de Lilia Vamos a ver qué es lo que va a ir surgiendo Y bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos al Mercadona, al supermercado Porque quiero comprar algunas cositas para mandar un paquete para Alemania Como un detalle, un regalito para mandarles algunas cosas de aquí Que sé que les gustan mucho Y bueno, como el día ha salido súper otoñal O sea, está lloviendo todo el día, bajo las temperaturas un montón Pues vamos a aprovechar para ir al supermercado Y bueno, hacer cosas que tengo pendientes para hacer Y nada, que os venís conmigo Espero que os guste este vídeo, que os entretenga Y nada, vamos a empezar No me está convenciendo mucho esta camiseta Voy a poner otra, creo que esta azul No sé, vamos a ver cómo queda Bueno, así me siento un poco mejor Y bueno, de todas formas voy a llevar esta chaqueta de lluvia Y así también meto aquí la cartera, el móvil y esas cosas Porque como el día está bastante feo y hace fresquito No sé, voy así y listo Voy a coger eso, cartera, móvil, gafas para conducir, las bolsas Y poco más Y nos vamos La mascarilla, súper importante Vale, ahora sí ya estoy Así que nos vamos Vamos a probar Vamos a probar Vale, acabamos de... La gente ya está Vale, acabamos de aparcar ya En el Mercadona y nada Pues vamos a ver qué compramos El día está súper súper gris, qué pasada O sea, está otoñal, invernal, no lo sé Pero bueno, los árboles necesitaban que estaban súper secos O sea que, bueno, si llueve pues que sea bueno para el verde Vamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos pasado de 30 y pico a 18, o sea una pasada Vale, vamos a comer, que se nos ha hecho ya súper tarde Estoy comiendo chaskis, que por cierto, son los de marca Mercadona Y la verdad es que están muy ricos como los normales Estos de aquí son los kaskis, kaskis se llaman, en vez de chaskis como son los originales Está muy bueno La idea es hacernos una especie de quesadillas con estas cosas de aquí de durum Vamos a poner un poquito de pavo con cebolla, luego queso y bueno, comer esto súper rico Y luego os voy a enseñar un postre que he cogido que me encanta hacer Bueno, y también os enseño un poquito lo que hemos comprado para la caja que queremos mandar a Alemania Y bueno, os enseño luego, primero vamos a comer Y es que tenemos ya mucha hambre Bueno, lo que hemos comprado aquí para nosotros son los chaskis, estos muy ricos También maíz, este de aquí está súper bueno, es como crujiente pero a la vez suave No sé, está muy muy rico, supongo que ya lo conoceréis Este musli de aquí crujiente para ponerlo cuando hago los bols de frutas Las aceitunas de estas cócteles está súper rico, me encanta cuando tienen vinagre Y luego bueno, Enrico ha cogido gazpacho, a mí no me gusta Zumo de naranja también para tomarnos hoy, mañana y eso Esta bolsa con bollitos de pan están súper ricos, cuesta un euro, vienen muchísimos Y esto con aceite para tomar para el desayuno, muy muy rico Las Oreo marca blanca, esto es para el postre que os he dicho que luego os enseño que es lo que le pongo Hemos cogido también leche, papel de baño y luego ya solo cosas para mandar a Alemania Que bueno, que están aquí, son poquitas, luego os las enseño y así las pongo en el paquete a ver si entran o no Y eso es todo lo que hemos cogido, Enrico está cortando ahora la cebolla para poner luego el pavo en tiras Y hacerlo para las quesadillas Vamos a comprarme Vamos a comprarme ¡Suscríbete! Y aquí está la primera de ellas, luego nos haremos una segunda ronda. A ver qué tal está. ¡Muy rico! ¡Buenos días! Hoy es el día siguiente porque, bueno, ayer al final no grabé mucho porque tampoco es que hicimos mucha cosa para enseñaros. Y entonces he pensado que voy a seguir hoy un poco este vídeo. Hemos estado toda la mañana limpiando la casa entera pero a fondo, bien, 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 mi habitación, etcétera, todo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la comida, vamos a hacer una sopa de pescado súper rica y luego ya me voy a duchar, me voy a lavar el pelo que también me toca. Y luego ya comer tranquilamente con todo limpio, yo también, la casa, todo, la comida hecha. Y bueno, ese es el plan de hoy de momento. Bueno, vamos a ir a la cocina, os voy a decir un momento los ingredientes así que utilizo para la sopa, pero si queréis una receta en algún otro vídeo completa me lo podéis dejar en comentarios y yo otro día pues os grabo cómo hago la sopa de pescado súper fácil. Así que eso, que vamos a bajar a la cocina. Que si no al final se nos hace súper tarde y bueno, hay que seguir con el día y aprovecharlo. Para la sopa de pescado simplemente utilizo cebolla, puerro, alguna zanahoria, dientes de ajo, pan, que normalmente es de sopa pero bueno, tenemos este que lo voy a tostar, puré de tomate o salsa de tomate. Hoy vamos a hacer trampa y vamos a usar caldo de pescado ya hecho. Normalmente lo hacemos nosotros pues con espinas y alguna verdura y aceite. Y con esto simplemente vamos a hacer la sopa rica, luego le pondremos el pescado que queráis, nosotros creo que pondremos merluza en cachitos cortadita y alguna gamba. Y listo, súper rica. Igual le añado también unas alubias de estas que le quitaré todo el agua, las escurriré y así igual las añado para que tenga un poquito más de consistencia, quedan muy ricas en la sopa. Y eso es todo, vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y esta es la pinta que tiene la sopa, da un poco de asco, yo lo sé, con todas las verduras, el pan ahí todo blandito, pero esto luego se pasa, se queda una sopa súper rica, le pongo ya el pescado en cachitos y algunas gambas y queda muy, muy, muy rico queda. Así que bueno, a esperar ahora un poquito que esto se haga bien, que los sabores se mezclen y ahora sí me voy a ir a la ducha y luego ya sí comemos tranquilamente. Mientras la sopa se acaba de hacer ahí, pues nada, me voy a ir a la ducha, me voy a lavar el pelo y ya dejar todo perfecto y luego comer a gusto tranquilamente. Luego os enseño la pinta que tiene para que veáis que no es lo que parece ahora, que luego está muchísimo mejor. Y si os apetece que os enseñe la receta paso a paso, etcétera, eso, decídmelo en los comentarios y así lo incluyo en algún otro vídeo, en algún otro blog y bueno, ya sí la sabréis, pero bueno, es bastante básica, nada complicada, pero bueno, si no queréis, yo lo hago. Acabo de salir de la ducha, ay, qué bien, qué a gusto. Y hoy me he quitado absolutamente todos los pendientes, me he quitado todos, todos, todos porque los voy a limpiar bien con alcohol, porque de vez en cuando, pues, de vez en cuando, pues suelo hacerlo y así, me aseguro, pues eso de ir limpiándolos de vez en cuando. Bueno, lo que voy a hacer con las joyas, los pendientes, es ponerles un poquito aquí de alcohol, los voy a limpiar así, no sé si hay algún método mejor, pero bueno, así es como lo hago yo. Entonces los limpio así bien, antes de volvérmelo a poner todos, me he limpiado bien con jabón. Y así la verdad es que se siente muchísimo mejor. Si tenéis algo mejor, método o lo que sea, pues dejádmelo siempre en comentarios, que yo así los leo y bueno, así pues me ayudáis, sacamos entre todas más ideas y así, pues eso. Nos ayudamos un poquito entre todas. En la cara me he echado simplemente aceite y yo creo que me voy a poner nada, un poquito la línea del ojo rímel y se acabó, no me voy a echar nada más. Porque no sé, me apetecía, me voy a poner un poquito, por cierto, me tengo que comprar ya el delineador de ojos nuevo y más cosas nuevas, porque la máscara de pestañas está súper vieja, ya está medio seca. Así que tengo que comprar estas cosas urgentemente. Está súper seca, está como pastosa, uff, tengo que comprarme una nueva y ya de ya. Un poquito de gel para las cejas también, fijador, nada, sin color ni absolutamente nada, sino para fijarlas bien. Y ya está, ahora sí los vamos a comer, que hambre tengo. Estoy pensando también en hacerme igual después los rulos estos sin calor, estos rosas de Aliexpress que me compré. Estoy pensando en hacérmelos con el pelo recién lavado, cuando se me seque un poquito más y quede el último poco así sin secarse del todo, que esté un poco húmedo. Igual lo pruebo, aunque no tengo muchas esperanzas porque al estar recién lavado, pues tiene la mascarilla puesta y está más suave. Entonces supongo que las ondas no durarán mucho, pero igual lo pruebo esta tarde, después de comer y todo eso, igual me lo hago y a ver qué tal. Y bueno, ahora os voy a enseñar la sopa cómo está para que la veáis. Vamos a comer y bueno, veremos luego lo que nos depara en el día. Y ya está la sopa lista, ya veis, tiene aquí los cachitos de pescado, las alubias y seguro que está buenísima. Está muy rica. Ahora que tengo ya el pelo casi seco, pero todavía húmedo por abajo, voy a probar lo que os comentaba de hacerme los rizos sin calor. Los metí en esta caja de aquí, así que bueno, me los voy a ir poniendo. Estamos viendo ahora la serie de 24, entonces bueno, estoy sin espejo, bueno, con este espejito súper pequeñito de aquí. Entonces pues bueno, mientras vemos la serie me los voy a ir poniendo y así aprovecho que está el pelo pues todavía un poquillo húmedo por abajo y a ver si funciona o no, bueno, eso. Mientras aprovechamos y vamos viendo la serie y así voy haciendo algo. ¡Muchas gracias! 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 Ya está, ya me lo he puesto y bueno, voy a dejarlo ahora un rato. Vamos a seguir viendo la serie. Hoy me lo dejaré poquito y supongo que no ahora tanto porque eso, lo voy a hacer en plan rápido y está todavía húmedo de habermelo lavado, está suave por el suavizante. Pero bueno, lo voy a probar así, no me cuesta mucho hacerlo, así que veremos qué tal va. Bueno, lo he dejado, la verdad es que muy poco tiempo, pero es que me apetece quitarmelo ya. No me apetece nada, estaré en el sofá con esto puesto. Así que bueno, me lo voy a quitar. De todas formas tengo el pelo súper suave de que me lo acabo de lavar y no sé... ¡Uy! ¡Oye! A ver, a ver si esto ha hecho algo, o sea, en pelo recién limpio, dejándolo que hasta media hora, 45 minutos, algo así. O sea, muy, muy poco tiempo. Vamos a ver... Sigue un poco húmedo el pelo aquí, porque bueno, no tenía todavía húmedo. Después de tan poco tiempo no se ha secado, además hoy como hace ya un montón de frío, estamos con un tiempo otoñal, invernal, pues no ayuda. Esta vez me voy a echar un poco de fijador, a ver si ayuda. Vale, os vais a reír de mí. ¿Sabéis qué me acaba de echar en el pelo? Yo es que nunca me he hecho fijador, creo que se nota. O sea, me acaba de echar un face mist, o sea, una de estas agua para echarte por la cara. Esta cosa de aquí me la acaba de echar de fijador en el pelo. O sea, estupendo. Pues nada, que no encuentro una laca o algo así, un fijador, así que nada, pues me acabo de echar agua por encima. O sea que me va a aguantar mucho menos todavía. Joder. Pues bueno. Pero oye, para haber estado poco tiempo, la verdad es que se veía bastante bien. Si hubiese echado un poco de laca, yo creo que hubiese aguantado, la verdad es que bastante bien. O sea, que es un método que me gusta. Omitiendo que me he echado un spray para la cara en forma de laca, o sea, que es agua con no sé qué cosas, pues imaginaros, joder. Ay, bueno. Es así, me voy a aguantar súper poco y ya lo veo. Porque claro, es que a quién se le ocurre. Joder, qué pena. Pues bueno, así está. Yo creo que me voy a comprar alguno más de estos para poder hacerme un poquito con menos cantidad cada sección, como no sé, si me hagan algo 5 y 5, para hacerme como unos 7 y 7 o algo así. Yo creo que guay, si compro 4 más, o sea, 2 paquetes más, yo creo que muchísimo mejor. Pero nada, que ahora os voy a enseñar el postre que os iba a enseñar ayer, que ya veréis qué rico. Así que vamos a ir a la cocina y así os enseño. Y el postre que quería enseñaros es un estilo McFlurry casero y yo cojo nata montada de este tipo helado que viene congelado y luego galletas Oreo. Entonces nada, lo junto simplemente y de verdad, qué maravilla. Está súper rico, el problema es que yo al final me tomo el bote este entero con un montón de galletas. Me voy a poner ahora un poco, pero luego me pondré otro más, ya lo sé, y otro más. Porque me encanta, mmm, helado de nata, súper rico también. Bueno, lo que aparece aquí en el paquete es nata montada, pero vienen los congelados. Que este aguanta bastante poco así congelado, entonces bueno, hay que tomarlo bastante rápido. También lo he probado con helado de vainilla, también está muy rico, pero a mí es que la nata me encanta. Pero el helado de vainilla también buenísimo, cualquier otro helado, pero... Es una maravilla. Y a esto le sumamos las Oreo cortadas. Y este es un postre, guau, es una maravilla. Un crujiente de las galletas, nata, es que mejor combinación. Y para Enrico tengo aquí unos mochis, que a esto le gustan a él, a mí nada. Yo me quedo con esto y nada, Enrico le voy a llevar esto. Estos son mochis de mango. Os quería enseñar también las pocas cosas que tenemos de momento para mandar la caja a Alemania. Vamos a mandar esta caja de aquí y bueno, de momento lo que tenemos, vamos a añadir alguna cosa más. Pero ayer en el Mercadona compramos estos dos paquetes de mezcla, ya sabéis, tipo Kikos, esto es maíz y tiene también cacahuetes y alguna otra cosa así, un mix. Que esta la verdad es que es muy rico y les encanta. Luego también cogimos estas piparras de aquí, que están como en vinagre, no creo que sea vinagre, tienen algún acidulante o alguna cosa. Pero bueno, las míticas piparras de estas, que también nos gustaría comprar frescas, que ahora están en temporada. Y mandarlas y esperemos que lleguen rápido, en plan en dos días o así, que sigan bien para que las puedan hacer en plan en la sartén con aceite. Luego también cogimos esta olivada de aquí, que es simplemente una pasta de aceitunas negras, está también muy rica y bueno, también les gusta mucho. Luego también cogimos azafrán, que también hay en el Mercadona. Y ya por último cogimos esto de aquí, mini chorizo ibérico extra. Odio el chorizo, no sé si lo sabéis. Pero bueno, me parecía algo guay para incluir así en el paquete. Y luego también tenemos el queso este, que este queso es de gastañaga y bueno, pues también vamos a meterlo. Y eso, luego miraremos alguna otra cosa más e iremos a otro supermercado donde tienen más cosas de aquí. Y lo rellenaremos, lo pondremos así con papel protector para que no se estropee nada y llegue todo bien. Y eso, pues nada, vamos a preparar el paquete y lo haremos por pack link, lo enviaremos, que vengan a casa a buscarlo. Y listo, además el paquete, mira, es bastante mono, es de unas palomitas que me pedí. Y nada, pues eso, que ya vamos haciendo el paquetito, a ver si esta semana ya no mandamos, nada, entre mañana y pasado. Y eso, ahora vamos a cenar algo, luego otra vez postre. Y no mucho más porque de verdad el día está, uff, está muy oscuro, no para de llover, la temperatura ha bajado muchísimo. Pero he visto que viene ya buen tiempo para dentro de dos días, ya viene como una semana entera de sol, así que bueno. Mientras estos sean dos días que caigan así bien de agua y refresco un poco, que también se agradece ahí, abre todas las ventanas, todo entra ahí de fresquito, aunque haga frío, pues no sé, también se agradece. Y bueno, que espero que os haya gustado mucho este vídeo, este día conmigo, bueno, estos dos días conmigo. Si es así ya sabes que me puedes dejar un like y suscribirte al canal si eres nuevo por aquí y también puedes activar las notificaciones, dándole a la campanita si sabes cuando subo un nuevo vídeo. Y eso, que muchísimas gracias por estar aquí un día más y bueno, que espero verte muy prontito. Ya sabes que subo ahora los miércoles y los domingos a las 6 de la tarde un nuevo vídeo. Así que te espero y nada, que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!